Bueno, el Presidente de la Nación ha puesto desde la Asamblea Legislativa del 1 de marzo en consideración una serie de conceptos que tienden a generar un debate en la sociedad. Al margen de lo que pueda considerarse cierto o afortunado o desafortunado respecto al crecimiento invisible que consideró y que lo peor ya pasó en la economía y ya están dadas las claves para el cambio, declaraciones muy genéricas y que a veces no tienen demasiado sustento en la vida real, generó una serie de debates respecto de, por ejemplo, la igualdad salarial de la mujer con el hombre en una especie de convenio que se va a firmar con empresas que van a tener que adaptarse a esta situación pero no se sabe cuánto tiempo y no se sabe con qué condiciones y si el Estado va a financiar parte de este crecimiento y si las empresas van a querer hacerlo o no. Ha generado la discusión el Presidente de la Nación respecto de la industria y a través de su Ministro de Producción, Francisco Cabrera, diciendo que los industriales se la pasan llorando pero no invierten en la Argentina, cosa que ha sido desmentida por muchos otros industriales como el caso de muchos sectores pymes que dicen que invierten pero que no pueden tomar gente y no por otra cosa, sino porque el servicio eléctrico, por ejemplo, de las empresas no les permite crecer, cortan la luz a cada rato y a veces los aumentos de tarifas han logrado que sean tan caros que han tenido que despedir gente por el aumento de tarifas. Hay anacronismos que no se compadecen con las intenciones de uno y con la situación general, por ejemplo, en el tema tarifario que debería producirse para no generar estas pérdidas de empleo. No se compadece con todo un discurso general de prosperidad o de buen camino y la vida real que te pone límites. El otro gran debate que también puso el Presidente de la Nación tiene que ver con el tema del aborto. No tomó partido, él dijo que está a favor de la vida, es una declaración también muy genérica porque también en muchas situaciones límites una persona no es abortista porque esté en contra de la vida, se está a favor de la vida también en una situación extremada, en líneas, cuando una mujer no tiene las condiciones para tomar una decisión, ni las condiciones económicas, ni los apremios. Hay muchas situaciones genéricas o concretas en este caso. Se generó la discusión con los industriales, se generó la discusión en el tema del aborto. Todos son debates, pero también se escuchan encuestas que hablan que el 9 de cada 10 personas creen que la inflación no va a ceder. También una familia tipo gasta, en otra encuesta de D'Alessio, Irol y Bernstein, por ejemplo, muestra que el 80% de los ingresos de una familia se destinan solamente a gastos, a gastos al pago de un colegio privado, a los gastos no solamente de servicios, al pago de gastos de servicios que tiene de la casa. Bueno, la realidad y la polémica. Está bueno generar un debate en la sociedad, me parece que el jefe de Estado tiene que propagar este tipo de cosas. Lo que no debe haber es solamente el debate en sí mismo, sino que tiene que haber soluciones, acompañados por, en muchos casos, por el Estado. Si el Estado tiene una situación industrial y un cambio, tiene que hacerlo, pero también tiene que poner lo suyo. No es solamente, no somos un país tan próspero como para que el Estado se desentienda de todo. Con el tema del aborto va a haber un debate, pero tampoco se va a generar una resolución o una ley inmediata. Esto va a tener que, tiene que haber una discusión, espero que no haya sido solamente una medida política, este puntapié inicial, porque se tiene que generar un debate en el que, dentro de unos meses, tiene que haber una sanción concreta, sanción me refiero a la ley concreta. Algunos también especulaban con que esto era una medida un poco pícara también del gobierno para responderle al Papa Francisco, que está en contra del aborto, obviamente, y que había desestimado visitas y había desalentado un buen encuentro con el Presidente de la Nación y no vino a Argentina, y una serie de cuestiones en las que al Papa Francisco, en muchos medios oficiales o medios, o desde la propia Casa de Gobierno, se lo consideraba como kirchnerista. Toda una puja política que no tiene que ocurrir. Viva el debate, está muy bien que el Presidente proponga cosas. Estas cosas también las tiene que acompañar de la mano del Estado y no desentenderse, y no buscar títulos como que la industria se achica en el debate, por ejemplo, o no quiere prosperar, pero abrir indefinidamente las importaciones. Vuelvo a reiterar, el mensaje es menos debate y más políticas concretas, y más soluciones que acompañen los resultados de ese debate.